¿Y ahora qué hago? ¿Lo paro? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo paro? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo paro? Acercarnos un poco. ¡Ay, como en la calle! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es una mezcla entre, a ver, un romántico, entre Carmelo Mala y un comparsista de Agüita Clara, ¿vale? Yo sé qué. Para que os hagáis una idea. ¿No traemos? ¡Ya, ya, ya! ¡Hola, hola! Mira, me encanta el... ¡Wow! Vamos a ver, somos una mezcla entre Carmelo Mala y un comparsista de Agüita Clara. Por ello este acento también, ¿vale? Y vamos a venir vestidas como siempre vamos, pero hemos visto un bolso de Prada ideal y nos lo hemos gastado todo, ¿vale? Así que venimos de particular, ¿vale? Vamos a poner las gafas y vamos a interpretar. Le voy a quitarte el micrófono, voy a ser rey en alta. Que no traemos tipo, vamos, lo que se dice. No traes tipo, traes gente, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Escucha, que... No traes, pero eso no quiere decir que nos hartemos del rey. No, 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 no. Te tengo fichado. Vamos, traemos el pito y la tarjeta, ¿vale? Que es muy importante, vamos. Vamos. Escucha, la tarjeta se da bien, porque se me ha olvidado la tarjeta, pero no le he pedido el número de él, es el número de ti. ¡Qué lástima! Yo la libre, tú la libre. ¡Vamos mucho! ¡Vamos a ver! Somos 15 y desde aquí se viene. ¡Seguida! ¡No, no, no! ¡Allí no le queda! ¡De coño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡De coño! ¡De coño! ¡De coño! ¡De coño! ¡Largeta! 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 Soy Carmela, una hija secreta, ¡Largeta! 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 Ese moreno es sobrenatural, no es de placa solar, eso es de la caleta. ¡Caleta! ¡Caleta! Aquí con papá me dejó por su reputación, pero a mí me mantiene. Tengo la suerte de poder de salvo, que soy una vara, una mala caleta. El dinero no da felicidad, o sea, vale, a mí sí, tarjeta. 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 1, 2, 3 Mijo, mijo Yo no voy jamás al primar Yo no voy jamás al primar Ni tampoco al Zara Soy de marcas más enrolladas Y que sean muy caras Yo saco la vista Busco la ranura Chaca, chaca Que mi madre lo paga Yo soy de alta sociedad Y también vegana Y todo lo verde lo como con dos rebanadas Llego a la cocina A la nevera Y me voy a comer un carajo Porque me lo he gastado en la espera Yo no llego cash, lo juro por Dios Ni cash, naranja, ni cash, ni conmigo Cuando yo cumplí 22 Me hice un tatuaje Era un delfín saltador Entre el oleaje ¿Qué tal su tranjuki? Decía a mis amigos Chaca, chaca Justo bajo el ombligo Han pasado ya algunos años Y aunque yo me cuido A mí que el delfín es que ya No parece mismo Debe estar malito Pues se han fallecido Porque desde aquí abajo Me viene pesa pesca por mí Yo no llevo cash, lo juro por Dios Ni cash, naranja, ni cash, timón Muy bien, chicos Muy bien, chicos Yo no llevo cash, lo juro por Dios Ni cash, naranja, ni cash, timón Muy bien, chicos ¡Vamos! 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 Provestula que se dio Y el ayuntamiento El Kishi lateó los dos Sin entendimiento Ella insultando El escraparguela Chaca, chaca Parecían pimpinela La relación se veía Que ella iba a pique Lateó el hipofasista Y también cacique El Kishi se levantó Le dijo cacique Perdona Pues por melo Cuando hielo Que sea cortito De tomanola No llevo callos Juro por Dios Mi calla Hasta mi calla Gracias Y ahora la hacemos Y ahora vamos a hacer algo Estamos haciendo más de plazo No, no, no No, no No, no No, no No, no Mira ¡Mira cómo está! ¡Venga, hay que animarse! ¡Esto me encanta! Como estábamos en Jerez y ahora vienen las ferias, vamos a hacer una masterclass y os vamos a enseñar unos pasitos y de culería. Pasitos, 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 pasitos. Pasitos, 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 pasitos. Pasitos, 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 pasitos. Pero queremos que ustedes lo repiten con nosotros ¿vale? Así es... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muy fuerte, muleta! ¡No, no, no! ¡Aquí está suerte, muleta! ¡Muy excelente! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Viva, viva! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Lo que nos podamos poner de pie, vamos a ponerlo de pie, nosotras. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Yo no sudo, yo no sudo, yo no sudo Si me seque la profesora, si me seque lo procesora, si me seque la profesora, si me seque la profesora 1.1 Gracias. 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 Yo soy de más del amor, hice una entrevista, las urbinarietes dicen que les citan, chaca, chaca, que le digan con la frita. Yo a papá, le volví a su lengua y quedó descantada con su manera de hablar. Me imagino a papi diciendo, carpele, a ver la frita, yo gente que te lo pongo a punto de nieve, con la foto de esos pasos, por Dios, ni perro, ni perro, ni perro, ni perro, A veces sí me hacen algunas preguntas Por su carista le pongo a todas preguntas ¿Qué sé primero? ¿La gallina o el huevo? Chaca, chaca Un alemón, un alemón, un alemón En el otro día me dijo que no te venimos Cariño, de que vaya tan fuerte como nacimos Papáito me ha dicho que de mono venía La familia de tu padre no la compare tú por la mía Las que estés abogados y veganos Las que no me gustan las hermanas La familia de tu padre no la compare tú Yo pierdo por Chandon, claro está, ya que soy milpista, todas mis sorpresas llevan esparovskis, chaca, chaca. Un marioquilla chochi, desde que en los cuarenta ando muy nerviosa y me he dado algunos retoquitos por ahí. Para arreglarme el imen era muy costoso y me he estirado los labios que ya no me estaban en el sozo. Yo no fui un gallo duro por dior, mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo y mi bo. Y yo aquí me he medicado, mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo, Bueno, y por último... Un, dos, tres, y... Mamá nuestra que tienes dinero, santificado sea tu cash. Vengan nosotras tus rentas, así también como las de papá. Humor son nuevos todos los días, también de hoy. Aléjanos siempre de la chusma y las imitaciones. Y no nos dejes entrar en el primar jamás. Y no nos dejes entrar en el primar jamás. Calétera sin papá. Mi padre la vinieron. A madre somos aguas. La conoció comprando caballa en la caleta. Papá le dijo eso. Y ella le dijo, o sea... Así fue como yo nací. Superfija pero de así. Cuando llego a mi casa, conjo el bolso y lo pregunto. Tengo la llave del coche, la pastilla y el delineador. Tengo la llave del coche. Pero lo que no veo y te mentirlo. No lo encuentro. No. Donde está mi móvil. Lo he perdido. ¡Ay, qué depresión! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo lo busco ya! Supuestamente ahora es el camino. Tengo la llave del coche. Me he perdido. 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 ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! Guasa de piluta. Me mira un modelito que se ha comprado en el golpe inglés. Le relaja seguro. Le digo que es ideal. Y le pongo emoticonos de corazones y palmas. En verdad le quedas fatal. Se ha comprado el perfume nuevo. Le ha comprado un mineral. Si eso de chino de frente que yo lo he visto a tequila. Tú que eres tan tonta y tan fada. Tú que es lo gritano. Te he comprado la blana. A ver si un día que damos. Ay, lo vi un mucho beso. Ya te puede faltar. Me gusta venir aquí. A poner broche. A la casa de mi amiga. María Bigusa. Y al apartamento. De Roberto. Y a borronear. Todo lo que quiero. Y a mañana gris. En las calitas. Y a con mi linda. Y a gritar. No pensaba que ni hubiera de todo. Mi perrita se soltó. Y un bifu se la chintó. Como el chino. Me iré a una fiesta. Y no tenía cash. Comprar el chino. Era lo único que me podía salvar. Como Chanel y Luis Pulón. También alguna invitación de Cristian León Y ahí voy yo Y me colé en la fiesta vestida de chino Con unos tan hombres bienitos de brillo Y empecé a bailar, levanté los brazos No me daba cuenta que estaba sudando Y todos me miran, me miran, me miran Me está despintando esta blusa madestina Y todos me miran, me miran abajo Que están despegando los brillos de zapato Y todos me miran, me miran, me miran No me mires más, no me mires más Porque al final, tú compras y no linda Ya traigo gacha, con buenas setas Y la nariz de tocar La nariz de un listito solo me falta Es la palita para atrás Sí, 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 que lo que quiero es que me pinche mago Ay, 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 ay Siempre me va a ir a jugar, pero a mi no, sin tener que comprometer, a ser el dueño de mi piel, me da todo el amor que pido. Todo el cuerpo a mí me hace vibrar, yo lo pongo a funcionar, cuando la pido el botoncito. ¡Uy, uy, uy, mi papo hace! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 mi papo hace! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Luchi? ¡Que no daría barrer! ¡Porshotaré! ¡Por tener! ¡Por tener sobaco hielo perro! ¿Qué no daría yo por unos chicharrones, por ponerme un chandacón tapones? ¿Qué no daría yo por jugar al viento en la caleta? Pasear con pata y babucha por la plazoleta ¿Qué no daría yo por ven de un perito? Pasear con pata y babucha por la plazoleta ¿Qué no daría yo por jugar al viento en la caleta? Mientras yo me metía lentamente ¡No te vayas a meter el agua! Por la piedra cuadra sin cajera ¡Me he dicho que el agua es tan sollo! Como un bebé de mamá, el tiro del puente jamás, el tiro del puente jamás ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!